Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. ¿Existe un periodo mínimo de cotización exigible para poder optar al permiso de paternidad? Pilar resuelve una de vuestras dudas mientras Laura nos trae la última hora sobre la Federación de Servicios de Comisiones Cobreras. Además, hoy hablamos con Carlos Bravo, secretario confederal de Previsión Social. ¡Empezamos! Sí, hay que tener acreditado un periodo de 180 días dentro de los últimos 7 años o bien 360 a lo largo de la vida laboral, con independencia de cuál sea tu edad. Se cierra con acuerdo el ERE en Ágapes Restauración. Finalmente son 68 los trabajadores y trabajadoras afectados por el expediente, provenientes de los centros de Vigo, Zaragoza, Barcelona y Alcalá de Henares. Las indemnizaciones de 25 días por año trabajado, con un tope de 18 mensualidades. El sindicato considera que este acuerdo salvaguarda al máximo los puestos de trabajo en la empresa y protege igualmente las condiciones de los trabajadores y trabajadoras despedidos. Se ha prorrogado el periodo de negociación del convenio de las TIC hasta el próximo 31 de diciembre de 2014. Con ello también se prorroga la vigencia tácita del convenio. El objetivo de Comisiones Obreras es avanzar en la negociación de horarios, disponibilidades, jornada, turnos, entre otros. La próxima reunión será el 13 de octubre. La dirección de Macro ha trasladado a los representantes de los trabajadores su intención de despedir a 27 empleados y empleadas de su división de gasolineras. Al parecer la empresa Macro ha vendido esta parte de su negocio a una petrolera canaria que le pagará un alquiler por la gestión de sus gasolineras. Comisiones Obreras va a trasladar este asunto a sus servicios jurídicos y anuncia su intención de convocar protestas si la empresa no da marcha atrás en sus propósitos. Casi todos los territorios han fusionado ya sus federaciones de Confía y FECOT. Fruto de ello esta semana ha nacido la Federación de Servicios de Comisiones Obreras en Murcia con Roberto Sánchez al frente y la de Extremadura, cuyo secretario general será Francisco Alejo. Solo nos quedan dos procesos la semana que viene, el de Asturias el día 9 y el de Cantabria el día 10. Os lo contamos. La penúltima reforma de pensiones acordada entre empresarios, sindicatos y gobierno en 2011, digo la penúltima porque la última fue la que aprobó unilateralmente el gobierno del Partido Popular a finales del año 2013 y que suponía una revalorización de pensiones y la intrusión de un factor de sostenibilidad que no ha sido compartida por las organizaciones sindicales y que ha roto el marco de consensos previo. Pero la reforma del año 2011 era una reforma que modificaba todo el sistema de acceso a la jubilación, endureciéndolo, haciendo que fueran necesarios más años en algunos casos y reconociendo carreras más largas de cotización y por tanto mejorando la situación de las personas que perdían el empleo en los últimos años y accedían a la pensión porque le computaba más años trabajados al aumentar el periodo de cálculo. En fin, había unas situaciones muy diversas pero en todo caso se quiso proteger una situación concreta, una situación especial y es la de aquellas personas que habían sido despedidas antes de la entrada en vigor de la reforma, que tenían una edad avanzada y por tanto era muy difícil que pudieran volver a encontrar empleo o bien que aun teniendo trabajo cuando entró en vigor aquella reforma lo iban a perder posteriormente como consecuencia de verse afectado por un expediente de regulación de empleo o porque hubiera acuerdos de jubilación parcial o estar en un proceso concursal, en fin, cualquier situación de crisis o regulación de plantilla pactada o impuesta en el seno de las empresas. Se acordó entonces lo que se llamó una cláusula de salvaguarda y era simplemente prever que cuando esas personas, la aplicación de las nuevas fórmulas, de los nuevos requisitos, les hicieran tener una pensión inferior, se les mantendrían la situación previa a la reforma como consecuencia de que su extinción se había producido en un momento en que las reglas de juego de acceso a la jubilación eran esas. Esto se ha estado aplicando pacíficamente durante todo este tiempo sin ninguna dificultad y en junio de este año nos encontramos con que hay un criterio administrativo dentro de seguridad social que cambia la interpretación que se había venido haciendo por parte de la administración de esta situación. Y lo hace de manera sobrevenida y perjudicando a todas aquellas personas que tenían suscrito un convenio especial con la seguridad social, es decir, habían sido despedidos, habían salido de su empresa para mantener sus cotizaciones, habían suscrito un convenio especial con la seguridad social y desde esa situación de convenio especial con la seguridad social pagándose ellas mismas las cotizaciones accedían a la jubilación. A partir de mediados de junio de este año se empiezan a denegar el acceso a la jubilación a los 61 años a esas personas porque se les dice que no cumplen los requisitos para acceder o bien se les reconocen pensiones inferiores a las que hubieran tenido de aplicarse esa cláusula de salvaguarda. Detectamos esto el día 25 de junio, inmediatamente lo denunciamos en el Consejo General de Seguridad Social del que formamos parte e iniciamos una campaña de presión al gobierno, de información y de denuncia en los medios de comunicación, además de dar instrucciones a todas las asesorías jurídicas de comisiones obreras para canalizar las demandas y reclamaciones de lo que entendíamos que era una extralimitación del gobierno restringiendo una previsión legal que pretendía preservar el mejor derecho de esas personas. Eso se ha corregido, finalmente el gobierno ha rectificado ese criterio, lo ha hecho a primeros de septiembre y en este momento se está procediendo a la corrección de todos los casos. Es el primer resultado de la declaración del 29 de julio que acordamos gobiernos, empresarios y sindicatos y que abren ahora un nuevo escenario de diálogo social en el que hay que abordar, entre otras cosas, un compromiso para el próximo mes de octubre. Dentro de un mes tiene que estar resuelto para que haya un plan de empleo y una mejora de la protección social de las personas en situación de desempleo y, por tanto, el primer resultado de esa declaración ha sido esta rectificación completa por parte del gobierno de la que no podemos más que felicitarnos. El balance en relación con las personas que se van a beneficiar de esta situación o que no se van a ver perjudicadas por la situación de criterio restrictivo aplicado por el gobierno es significativo. De forma inmediata, 1.800 personas que o habían visto benegada su prestación o habían visto reconocida una prestación con una cuantía inferior a la debida. Están viendo de oficio, revisabas todas las resoluciones y corregidas y ya están viéndose, comunicándose a la gente la concesión del derecho a la jubilación anticipada a los 61 años, cuando es el caso, o calculada de nuevo la pensión y reconocida por un importe superior en el resto. Esas 1.800 son las personas a las que ya se les había denegado o reconocido indebidamente en este breve periodo de tiempo. El gobierno reconoce otros 32.000 afectados, que son las personas que tienen convenios especiales con seguridad social en este momento y que podrían acceder a los 61 años o intentar acceder a los 61 años en la jubilación. Pero el gobierno ignora, cuando habla de esas 32.000 personas, que hoy hay miles de personas que están en situación de ser protegidas por la cláusula de salvaguarda y que hoy están cobrando la prestación contributiva por desempleo. Por tanto, el número de afectados es superior, bastante superior, aunque es difícil cuantificarlo, pero, desde luego, supera a los 50-60.000 personas de manera clara. Este es el recorrido que ha tenido este asunto, del que, insisto, nos felicitamos, nos congratulamos de ello, pero hay que entender también que lo que ha supuesto es parar una restricción que se estaba produciendo en el reconocimiento de un derecho para estas personas, trabajadores y trabajadoras, que tenían derecho a acceder a la pensión en los términos previstos en la norma. Se van a revisar también todas las prestaciones reconocidas desde abril del año 2013 en adelante, pero se van a revisar para ver si en las cuantías pudiera haber algún error y corregirlo, en su caso, al alza, si fuese necesario. Bien, esta es la situación. Insisto, el trabajo en este caso sí ha dado buen resultado, consecuencia directa de los compromisos de diálogo social que el gobierno ha establecido, si del mensaje nítido que el sindicato había dado, de que no era compatible medidas de este tipo con los compromisos de diálogo social que el gobierno pretendía establecer, y bueno, pues supone un éxito en este proceso, con un alcance significativo para miles de personas, y que no es más que evitar uno de los perjuicios, de los muchos perjuicios que en el marco de la crisis están produciendo para trabajadores y trabajadoras, y por tanto, un paso más en el de recuperación de derechos que estamos acometiendo desde las organizaciones sindicales. Y hasta aquí el programa de esta semana. Volvemos en menos de lo que canta un gallo, y ya sabes, siempre estamos a un golpe de clic.